El sueño de todo docente es, cuando consigue trabajo, el sueño es de encontrar una hermosa escuela. Vine y fue mi sorpresa que era una escuelita muy humilde, dos salas de clase con madera y cuando hacía viento entre las tablas, hacía mucho frío, mucha humedad en las clases. Entonces nos reunimos con los padres, con la ayuda de todos los compañeros docentes empezamos a trabajar. Empezamos a hacer actividades, de coñada, número de rifa, carrera de caballo, para ir juntando fondos y adquirir los materiales. La gente del principio decía, no, ¿qué van a hacer? Es difícil, es caro, no, no van a conseguir. Pero hay que opeyapota, que no decía en guaraní. Vean hoy cómo hay en la escuela, bien pulimitas o pepeopayil. Hoy en día tenemos nueve salas de clase, aproximadamente 150 alumnos. Como te digo que estamos en una zona rural, muy aislada de la ciudad y el problema es el camino de tierra. Porque había un puente que se utilizaba, un hermoso puente de estructura de hierro. Fue construida por los ingleses para que funcionara el fuero carrera. Hacia eso no teníamos salida, solamente lo que podían pasaban a pie sobre los durmientes. Con el trabajo de la gente vimos esa necesidad de entablonar el puente. Cada vecino donaba lo que tenía en su patria. Un árbol de taquil, dos plantas de uiraputá, del curupal, de eucalipto. Durante seis meses trabajamos, todos los sábados. Y hoy en día todo el distrito de Yutú tiene salida a Cagazapá por el puente de hierro. Yo soy el profesor Mario Alberto Baez. Soy de la ciudad de Yutú, departamento de Cagazapá, República del Paraguay. Tuve la suerte, la gracia también que me acogió esta comunidad, la comunidad de esta ciudad. Vine también a dar mi granito de arena para mejorar. A lo mejor no hice mucho, pero seguimos trabajando.